Una luna me gasta, solo el cielo me quema, todas las que dan luz, me quedo contigo mi estrella. Tú y yo nacimos para echarlo roto, lo hicimos dando todo. No nos hace falta más, ¿para qué voy a soñar? Si a bravo soy te tengo delante, no necesito más. Solo que me ames y amarte, ¿para qué voy a soñar? Si a bravo soy te tengo delante, no necesito más. Solo que me ames y amarte, ¿para qué voy a soñar? Si a bravo soy te tengo delante, no necesito más. Solo que me ames y amarte. Solo que me ames y amarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!